Hello, hello, soy padre a la máquina dando y disfrutando de la vida y protegiéndome del sol. Esto que me compré yo, me protege mucho del sol, porque me quemo bien fácilmente. Tengo mis patas quemadas ahorita, porque cuando andaba yo en Mount Charleston, no me puse bloqueador. Y miren, me quemé. Pónganse ustedes la crema para protegerse del sol. Es algo sumamente importante. Miren que quemado estoy yo, entonces me estoy protegiendo. Hasta cuando estoy nadando, nado yo con mis lentes oscuros, mis espejuelos. Ustedes, ¿ustedes cómo dicen? Espejuelos o lentes o cómo lo dicen. Y también me pongo otra gorra cuando estoy en mucho, mucho sol, así, para taparme, para tapar mi cara. Y tengo bien mucha crema puesta en mi cara, protegiéndome. Y nadando. Eso de nadar es algo tan saludable, porque estás moviendo muchos músculos. Les recomiendo eso de todo corazón. Naden ustedes, quemas bien muchas calorías. Por eso te da tanta hambre cuando sales del agua, porque estás quemando bien muchas calorías. Miren ustedes, les voy a mostrar. No hay que nadar. Hay que hacer mucho ejercicio, moverse. Lleven ustedes a sus hijos a la alberca, a la piscina. Ustedes, ¿cómo dicen? ¿Piscina o alberca? En México nosotros decimos alberca, pero yo sé que en muchos países de Latinoamérica o en España le dicen piscina. Comenten ustedes cómo se dice. Y suscríbanse a mi único canal oficial del YouTube, FR Adam Cotas Videos, donde hay muchos videos y muchos consejos que yo sé tú puedes usar en tu vida. En Estados Unidos, casi todos los municipios, pueblos, ciudades tienen albercas públicas donde tú te puedes suscribir y ir. Y en México, pues México está rodeado de playas. Hay que ir y hay que disfrutar. Naden ustedes. Obviamente, en el océano o en el mar, anden ustedes con un salvavidas. No, salvavidas es una persona. ¿Cómo se dice eso? El chaleco, chaleco de salvavidas, eso. El chaleco de salvavidas. Yo he enterado a mucha gente que pensaban que eran tan sabios y no se ponían el chaleco salvavidas. Algo sumamente importante. Y salir de la casa. Saquen ustedes a sus hijos de la casa. Que estén nadando, que estén disfrutando, quemando calorías. No que estén solamente en la casa, en frente de la tele, o en frente de la computadora, o con el maldito teléfono. Hay que nadar. Hay que disfrutar de la vida. Hay que caminar. Hay que hacer ejercicio. Hay que caminar en las montañas. Todo eso. Les recomiendo de todo su corazón. Y también tengan una membresía. Si tienen obviamente dinero, pero aquí en Estados Unidos eso no es caro. Yo pago 9 dólares 95 centavos mensualmente en EOS Fitness aquí en Las Vegas. Son 10 dólares por mes. Por favor, se gastan más en los churros. Se gastan más en los churros. ¿Qué hubo? Pues tienes que tener tiempo para tu salud. Porque si no tienes tiempo para tu salud hoy, mañana tendrás que hacer tiempo para lidiar con tu enfermedad. Porque te vas a enfermar. Tienes que tener tiempo para comer saludable, para hacer ejercicio. Lo que yo estoy haciendo, nadando. Tengan mucho cuidado también con el agua de la alberca. Porque contiene miados. Porque los niños, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde hacen su pipí? Sí, obviamente, están orinando en la alberca. Por eso hay tantas infecciones de los oídos. Es sumamente importante proteger los oídos. No dejen que el agua de la alberca les entre a los oídos. Porque te va a pegar infección. Es mucho más mejor el mar o el océano. O sea, ¿qué dijo una fresa? O sea, no. El agua del océano es mucho más limpia que el agua de la alberca. Porque en la alberca, ¿qué creen ustedes? Que los niños todos están saliendo para usar el baño. No, están aquí orinando. Por eso, no tomes esa agua. Yo nunca estoy brinque aquí porque digo, ¡ay, no, no! Hay muchas infecciones que se causan de esto. Entonces, lo más importante es disfrutar. Disfrutar de la belleza natural y salir de la casa. No estar encerado todo el tiempo en la casa. Eso enferma. Eso deprime. Por eso, durante la pandemia, ¿cuánta depresión, cuánta ansiedad tenía la gente? Porque estaban encerrados. Tienes que salir y hacer ejercicio. Eso es algo sumamente importante. Esta señora como que me estaba viendo. Pero miren cómo está nadando. ¡Guau! Miren cómo está nadando. Interesante. Está nadando. Está haciendo ejercicio. Hagan lo mismo. Salgan de la casa. Salgan a caminar. De otra manera, te vas a deprimir. Nada de deprimir. Ponte a hacer diferentes cosas. Te lo recomiendo de todo corazón. Porque te amo re mucho. ¡Hola, hola!